Hace tres años fue inaugurado el Regenerado Parque a la Madre, con la complacencia de todos los moradores del sector, quienes muy contentos esperaban mejoras y la visita de cientos de turistas. Pero luego de todo este tiempo, esto es lo que observamos. Césped descolorido, plantas casi marchitas, la estatua icono del parque deteriorándose, el pequeño puente de madera sin cuidado, basura en el pequeño estanque de agua donde se encuentran los peces y asimismo los pedazos de cerámica llenos de moho, son algunos de los panoramas que complementan un espacio turístico dentro de la urbe. Varios moradores del sector resaltaron la falta del cuidado al parque, además que nos mencionaron de la delincuencia que se da en los alrededores. Bueno, para mi criterio, se ha invertido dinero acerca de las mejoras del ornato del Cantón Pasaje, hablemos del Parque a la Madre, pero francamente ha sido un dinero mal invertido porque francamente no le dan mantenimiento, la decoración de la pintura está totalmente deteriorada y además aquí también se necesita vigilancia policial, porque en el día, en la noche, entran muchachos, chamacos a causar daño, a causar robo a los estudiantes, ahí las famosas pandillas de los latinquín y tantas cosas que les asaltan a las muchachas, les arranchan celulares. Estamos totalmente abandonados por parte de la Policía Nacional, que a veces más vale se dedican, no sé, a qué otras cosas, pero francamente no dan una vigilancia por este sector. Y conforme ha visto o se ve el cerramiento del Parque a la Madre despintado, oxidándose, me creo que tiene que tomar bastante asunto en aquello el señor Mateo Nolecí, alcalde de nuestro Cantón. Ustedes, los peces, justamente no hay mantenimiento, no hay alimentación, no hay personas que se dediquen exactamente al cuidado de dichos animalitos, porque francamente es la atracción para los infantes y está al abandono también, las paredes de la piscina o lagunitas que están hechas, están abandonadas, deterioradas. Y justamente todo eso, como morador de este sector, sugerimos que se dé mantenimiento y las cosas siempre salgan a relucir mejor. He pasado todo el tiempo visto, pero no he visto cosas así tan importantes como está ahorita, pero sí que más o menos el parque ha arreglado, pero lo que falta es más mantenimiento así, a estas cosas allí. A esto se suma la ruptura de una tubería de agua potable, que esperamos los técnicos encargados de en pronta solución al problema. Hoy también estamos aquí, estoy comentando aquí con el compadre, es sobre esto que está aquí desarmado el agua botada, creo que el municipio no se percate, viene a arreglar estas cosas aquí bien, ya se arregló una vez, ahora vuelta se ha hundido esto y se nos ha dañado, aquí está la llave botando agua, no es como solucionar este problema. Otro de los problemas que nos han comentado es sobre la delincuencia que azota el sector del parque a la madre. Bueno, sí está medio grave todo el tiempo, como sabe cómo está, aquí ya no hay como salir de noche porque antes de la noche es bien fregado, salía de nueve, diez para adelante y ya no hay como salir a salir por aquí con los muchachos porque es peligroso, salen con sus cuadernos y se van arranchando, salen con sus celulares y les arranchan. En una prima mía cajina, dos cuadras del seno les ataron el celular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!